¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy hace extremadamente mucho calor. Vamos a hacer algo súper rápido, sin base, que sea no tan caluroso y que se siga viendo bonito. No va a haber pestañas, nada de eso, nada pesado. ¡Ay, qué calor tengo! Fuera de cámara yo hice mis cejas y puse unas pequeñas cuantas pecas falsas que nos va a ayudar a darle como un poquito más de cobertura y que se vea como natural y que se vea como summery y todo eso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de corrector en esta ocasión. Voy a tomar Maybelline Master Conceal en el tono 20 light y con este voy a corregir solo un poquito mis ojeras, enrojecimientos abajito de la nariz, cualquier como coloración un poquito diferente en mi piel, pero va a ser como poquito nada más. Voy a sellar bien rápido solo estas áreas con Cori Airspawn en el tono Translucent Extra Coverage. Voy a tomar un poquito de Hoola de Benefit y voy a hacer mi bronzer. Como rubor voy a tomar este de Bisú que es el tono 20 coral y este mismo lo voy a aplicar con mi dedito en mi párpado móvil como sombrita. Con una brochita voy a difuminar un poquito. Voy a tomar también el iluminador de Bisú. Este es el 02 iluminador, que ya tiene un hoyo ahí, oigo. Está muy bonito este. Voy a enchinar y maquillar mis pestañas. Nunca les digo que rímel uso, pero uso el Prosa 4 en 1. Waterproof, el negro. Siempre uso Rimmels Waterproof porque mis pestañas están como así. Voy a remarcar un poquito mis pequitas con delineadores de queja el Javibe en el tono chocolate y en el tono natural. Chocolate que es el de abajo es para los ojos y natural es para los labios. Por último quiero poner un labial como un poquito colorido y en esta ocasión voy a usar Javibe, que es el Javibe Quiche en el tono Sensual Red. Que es este aquí, como un rosita fichita. Pero primero voy a delinear con queja el Javibe delineador de labios en el tono Passion o Pasión o como le quieran llamar. Que es más o menos el mismo tono. Y listo. Este es el look de hoy. Realmente es algo como rosita de coralito para traer así como que esa frescura a nuestro tan caliente ser. Porque hace mucho calor. No quise poner mucho producto en crema para no sentirlo tan pesado, por eso no traemos base de maquillaje. Puse poquito corrector porque es necesario y todo lo demás es en polvo. Entonces tampoco hay pestañas para no sentirlo pesado. Hay un poquito de sombra, en este caso usamos un rubor para que se vea un poquito más. No quise poner delineado tampoco porque pues suda, se corre, todo esto. No sé, quise hacerlo como lo menos pesado para el rostro posible, lo más cómodo y funcional. Que no se te esté como derritiendo la cara básicamente. Y lo mejor de todo es que es con productos totalmente económicos y que están al alcance de todos y de todas. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.